¡Hello Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lore Lupin y como siempre, es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Si es tu primera vez, bienvenido. Espero te guste este video y haga que veas el resto del contenido que hay en el canal o en cualquiera de mis redes sociales o donde me encuentres. Y así, le des al botoncito rojo y a la campanita para que no te pierdas absolutamente nada que yo puedo traer para ti. Si ya eres asido consumidor de este bonito canal, mil gracias por volver. Me da mucho gusto que esta familia de Dreamers crezca y que te gusten mis locuras literarias. En esta ocasión, vengo yo a hablarles de lo que son las colaboraciones editoriales. Este ha sido un tema un tanto recurrente en los últimos días, tanto en redes sociales, como aquí en YouTube, como en el podcast, me han estado preguntando. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a responderles la pregunta. Así que, ¡vayamos a ello! Bueno, Dreamers, como les comentaba en un principio, venimos a hablar sobre lo que son las colaboraciones editoriales. Porque ustedes me lo han estado pidiendo mucho, tanto en Instagram, como aquí en el canal, en BookTok, me han estado diciendo, oye, ¿puedes hablar de cómo colaborar? No sé qué. Entonces, me pareció buena idea, vamos a echarnos una platicarita entre amigos y yo les contesto esta pregunta. Pero vayamos al principio del asunto. ¿Qué es una colaboración editorial? Una colaboración de cualquier índole aquí, de un booktuber, youtuber, creador de contenido, es ya sea editorial, marca, tienda que venda cosas literarias o lo que sea, te va a pagar ya sea en especie o te va a dar un monto calculado. En este caso, si estamos hablando de una colaboración editoriales, te va a pagar en especie, te va a pagar con libros y tú tienes que cumplir esa obligación de leerte esos libros y hacer una reseña. Una colaboración editoriales es tú cumplir con una editorial y ella también te va a regalar los libros. Y eso es una ayudadota. Aquí, al menos en México, es un lujo leer un libro. Y cuando vayamos al video que ya les tengo de libros me quiero comprar en la feed, sabrán a qué me refiero. Voy a la feed de Guarajara, entonces, ¿qué libro me quiero comprar por allá? Sabrán a qué me refiero con eso. Aquí es un lujo. Entonces, las editoriales muy amablemente te están dando una ayudadota. Ya sea que ellas mismas te vean por alguna red social, tu canal, blog, podcast. Tú contactaste con ellas porque tenías el correo. Prácticamente, si te vas a sus redes sociales o a su página principal, tienen el correo de contacto. Entonces, no es muy difícil. Y también, si tú te vas a prácticamente, les pides la colaboración o los viste en algún lado y les dijiste, también. Ojo, siempre hay que ser muy amables. Ellos nos están brindando un servicio. Es un dar dar, ¿no? Ellos nos están brindando un servicio y nosotros también. Entonces, pues, te dan los libros. Pero, ojo, por favor. Esto es algo que yo he visto o me ha tocado ver. Muchos de ustedes o algunos de ustedes me han preguntado. Oye, ¿cómo le hago para colaborar? ¿Qué necesito hablar? Yo reviso para ver, digo, qué les puedo contestar o algo. Reviso sus redes o cosas. Y resulta que no tiene ni un canal, ni un podcast, blog o redes donde yo me pueda ir y checar cuál ha sido tu trabajo en esto de YouTube. Digo, para que una editorial quiera trabajar contigo, pues, obviamente, tú tienes que dedicarte al rubro. No va a ser nada más así de, ah, sí, te voy a pedir, me lo vas a dar. O sea, no, esto es un ganar, ganar. Desgraciadamente, nosotros para las editoriales somos un producto. A través de nosotros, ellos van a promocionar sus libros. Y así muchos de ustedes, por ejemplo, me ven a mí, ven a hablar de un libro, les interesa, van y lo compren, ¿va? Esa es la función literal o esa es una colaboración editorial. Un ganar, ganar. Nos dan los libros en especie, nosotros hacemos la reseña y ahí va, nos ayudamos mutuamente. Ellos en publicidad con nosotros y nosotros obtenemos libros de la editorial. Pero, ojo, esto es un, no es como tal, sí, no es trabajo, pero es una responsabilidad, ¿vale? Es una responsabilidad muy grande. Tú tienes que cumplir con la editorial. Yo siempre lo he visto así. Las editoriales es como cuando tú ibas en prepa, secundaria o la universidad. Tienes cada materia, ya sea HarperCollins, Océano, B&R, Nostra Ediciones, Shadow Editorial, las que colaboro, ¿no? Diamantes, si ustedes quieren. Cada una tiene sus protocolos. Tú tienes que hacer tal cosa, tienes que promocionar tal libro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ¿vale? Entonces dices, ok, yo trabajo dependiendo de lo que tú me pidas, ¿no? Por ejemplo, hay editoriales, por ejemplo, Océano Gran Tabecía me dice, oye, ya no voy a hacer boletín como tal, ya no te voy a decir, te mando tales libros. No, ahora te voy a mandar nada más el boletín de lectura, no el boletín de envíos, te voy a mandar el boletín de lecturas y tú vas a decir, quiero a Pepito, Chuchito y Juanito. Y yo te voy a enviar los libros. O, por ejemplo, B&R, B&R Editoras me dice, ah, ok, te voy a enviar paquete, esta es tu liga y se acabó. Ellos te mandan las novedades del mes. Va a ocurrir que una o que otra vez tú terminas libros antes de tiempo y te dicen, ok, ¿qué quieres pedir? Pero regularmente ellos te mandan las novedades, prácticamente. Y eso va a pasar con la mayoría de las editoriales, ¿no? Te van a mandar novedades o en algunos casos te van a decir, ¿tú qué quieres? Es un 50-50. ¿Por qué? Porque si tú dices, ay, me mandaron un libro que no quiero. Por ejemplo, yo, Océano Gran Tabecía, muy amablemente me mandó este de Stranger Things. Yo solamente les pedí Ana y el beso francés. Obviamente la versión en español, pero como lo tengo ahí abajo, pues no. Yo les pedí Ana y el beso francés. Ok, pero me mandaron este. Aquí todos nos estamos arriesgando. Porque puede ser que yo me lo lea, me llame la atención y digo, ah, no va, me voy a ver Stranger Things, les pido a los demás y lo reseño. O como fue el caso, me lo mandaron, pero no sé nada de Stranger Things, no me interesa, no nada, pero igual hice la reseña. Tú tienes que cumplir con la editorial. Velo a este lado amable. Si tú lees ese libro, puede ser que te guste. O puede ser que no, pero puede ser que tú disfrutes y encuentres una joya literaria nueva. A mí me pasó con este libro, El Último Verano, de Ana Cafranco. Yo no le tenía fe a la autora porque todo el mundo que había leído ciertos libros me decían que no valía la pena. Me leí este y me gustó muchísimo, tanto que se va a lo mejor del año. Entonces es un ganar-ganar, ¿vale? Pero, por favor, vuelvo a repetirlo. Es un trabajo, una obligación. Tú tienes que cumplir con la editorial. Entonces, me ha tocado gente que dice, ay, no me mandan el libro que quise, ahora no les voy a dar publicidad. No, tú tienes que cumplir y tú lo hiciste. No vayas diciendo que no. ¿Por qué? Porque así queremos la parte fácil, los libros los enseñamos y ya. No, léelos, reseñalos, porque Booktube no se trata de voy a ser un consumista y voy a comprar todo lo que se me ponga enfrente. No, Booktube va a ser amar los libros, disfrutar lo que estás leyendo y hacer que otras personas se interesen y empiecen su hábito de la lectura. Eso es Booktube. Yo amo leer y se los transmito a ustedes. Entonces, por favor, hagan su chamba, no nada más los estén mostrando aquí. Aunque no lo crean, las editoriales ven los videos y ellos se encargan de ver cómo ha sido tu trabajo. No nada más están ahí como que sí, ¿no? Todas las editoriales ven tu chamba y ven todo el proceso que estás llevando. Entonces, también si te mandan un flyer de, va a venir cierto autor a tal feria, va a haber este evento, promocionalo también en tus redes sociales. Eso es parte del trabajo. Tú promocionalo como tal, ¿vale? Obviamente, cuando tú ya termines la lectura, tú ya cumpliste y el libro es tuyo, tú puedes hacer todo lo que quieras con él. Por ejemplo, este se va a la librería del mago, que aquí abajito tienen el link para quien guste comprar, quien guste ver cosas de la librería. Adelante, ya lo pueden conseguir y puede ser que les guste o no les guste, llegamos a un trato o algo, ¿vale? Ya tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, ya teniendo el libro ya ha habido cumplido con tu chamba, órale, ¿no? Va. Pero dices, ok, ¿cómo empiezo con todo esto? Vamos a empezar con tus gustos literarios. Yo así lo veo. Ok, quiero tales libros. ¿Qué editorial los tiene? Por ejemplo, vamos a suponerlo así. Yo quiero colaborar con... Vamos a pensarlo así. Quiero colaborar con Editorial Selector. Ok, vamos a colaborar con Editorial Selector, vamos a ver sus libros. Pero te das cuenta que más del 50% no es tu hit, no lees operación personal, no lees histórico, no lees literatura adulta. Tú te especializas más en link. Entonces dices, nada más quería los libros de Selector por Colin Oaks. No vale la pena, vas a tener que comprártelos ya sea en digital o escucharlos en un audiolibro o comprarte los libros en físico. Porque no vale la pena que tú estés recibiendo libros que no tienes ganas de leer. También esto no es obligación, porque tú pediste los libros, entonces tú mismo te pusiste la sella al cuello y dijiste que ibas a leer. Entonces puedo decir, B&R, ¿tienen a Chris Colfer? ¿Tienen a Alice Osman? ¿Quiero leer esos libros? Óyeme, ¿sabes qué quiero colaborar? Se especializan en link. Ah, mira, tienen Serendipity. Tienen a mi autora favorita, una de mis autoras favoritas que es Elizabeth Elber. Ok, ¿quiero colaborar? Vamos a colaborar. Oye, va a salir el libro de Gilded o Dorado, no sé si le pongan el mismo nombre aquí en México. Quiero ese libro, quiero colaborar con ustedes. Si ustedes ven que más del 70%, 70% de los libros que la editorial tiene, ustedes quieren colaborar, adelante. ¿Cómo? Van a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a pensar que ustedes los vieron en su casa muy tranquilos y dicen, quiero colaborar con este editorial. Ok, lo que van a hacer es ir a las redes sociales de la editorial, van a buscar el contacto de marketing, porque la persona de marketing o contacto editorial va a ser quien se comunica con nosotros los booktubers. Pero ahorita llegamos a eso. Consiguen el correo y lo que van a hacer es, ok, vamos a redactar el correo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ojo, aquí muy importante, y eso es algo que me he dado cuenta, y eso es en un trabajo en general. Nunca, pero nunca, pero nunca, se les ocurra mandar un correo de editorial un viernes. No les van a contestar literalmente. O tampoco se les ocurra mandar un correo de editorial después de la hora de comida. Después de las 3 de la tarde, o a partir de las 2 de la tarde, ya no, no les van a contestar. ¿Por qué? Porque prácticamente yo lo he vivido en trabajos, ya después de la hora de la comida, ya es más de flojera. O sea, sí, sigues trabajando días, pero ya es más como que, vamos, espera, ¿a qué hora me voy? Y ya terminé el asunto, ¿no? O sea, sigues con cosas, pero eso lo vas a dejar para mañana si tú puedes hacerlo. Vas a hacerlo más sencillo para irte lo más rápido posible. O lo que tienes que entregar ya que te pidieron. Entonces, por favor, ni en viernes, ni después de la hora de la comida, por favor. Entonces, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que quieran, a la hora que lo estén poniendo. Hola, en mi caso, pues, me siempre pongo. Hola, yo soy Lore Lupin, del blog, canal y podcast El Caldero Literario. Yo me especializo en lig, fantasía y romance. Por decirles algo, he visto sus libros y muchos son de autores que a mí me gustaría leer y de los cuales me gustaría comentar aquí en mi canal. Me daría mucho gusto colaborar con ustedes. ¿Por qué? Porque he visto que su editorial es muy buena, tienen libros de buena calidad. Siempre hay que analtecer a la persona. ¿Por qué? Porque tú vas a reconocer su trabajo. Un trabajo bien hecho. Entonces, resalta sus cualidades para que vean que sí los has estado investigando y para que vean que tienes noción de lo que estás diciendo y de lo que les estás hablando. Conoces el producto. Eso también va a ayudar mucho a la editorial. Va a decir, ah, va, este es alguien potencial. Va a leerlos así, le van a gustar y va a hablar bien de ellos. Porque así van a decir, ah, yo no leo poesía, pero quiero tales libros. No, pues no. O sea, eso no les va a funcionar nunca. Entonces, he visto sus libros, me gustan, tienen buena calidad, etcétera. Ok. Tengo las siguientes redes sociales. No vayan a poner el kilote de redes sociales, por favor. No vayas a poner el kilo de redes sociales porque eso no cuenta. Mis redes principales son el blog, el canal, el podcast, TikTok e Instagram. Tengo Facebook, sí, tengo Pinterest, sí, tengo TikTok, sí, pues tengo muy bajos números ahí. No les va a funcionar a ellos. Entonces, pongo estas y orale. En dado caso, creo que te diga, ¿y tienes Twitter? Porque a mí me pasó, yo puse varias y yo no ocupaba mucho el TikTok. Y me dice, ¿tienes TikTok? Me dice, ¿y demonios? Sí, sí, tengo TikTok y orale, ¿no? También este es otro tip que les doy o sugerencias, lo que quieran. Yo empecé como blogger. Pero me volví booktuber porque había, por ejemplo, estaba la quedada bloguera. Todo muy bien, yo estaba como blogger. Pero luego estaba, luego estaba el encuentro nacional de booktube en Guadalajara. Ahí nada más aceptaban a canales. O sea, principalmente. Ah, no, cuando yo inicié en el encuentro nacional de booktube, se dividían por casas de jaguars y dependiendo tú que hicieras, pues te iban moviendo, ¿no? Gryffindor eran los que tenían YouTube y hacían videos cada cierto tiempo. Los más relegados eran bloggers. Entonces, bloggers y lectores. Dije, no, pues tengo que tener de los dos. Tú ve que más te conviene tener también. Eso es muy importante. Yo me puse de los dos lados porque también otra cosa muy importante. Si vas a meterte en esta cosa, por favor, siempre, siempre, siempre que hables de un libro va a ser desde el respeto. Y siempre vas a hacerlo de la manera más honesta posible. Nunca, y eso es algo que a mí nunca me ha gustado hacer, nunca le mientas a tus seguidores. Absolutamente nunca. Nunca desmientas. Sé honesta y di las cosas como son. Te vuelvo a repetir, si ya viste mi wrap-up del mes de octubre, sabes que este libro no me gustó. Pero no porque fuera malo, sino por el hecho de que yo no sé ni qué es Stranger Things, o sea, he oído el nombre más o menos y lo que quieran, pero no estoy familiarizada con eso. Hubo muchas cosas que se me hicieron difíciles. No entendía contextos. Había partes que se me hacían me porque no entendía la historia como tal. Pero lo estás diciendo y estás dando puntos concretos del por qué. No, ah, no me gustó porque está aburrido, porque el autor me cae gordo, eso no es válido. Da un punto concreto en el por qué. Nosotros no somos como que reseñadores expertos. Al menos vas a ver la parte superficial y vas a ver cosas que a un lector le pueden interesar, ¿no? Entonces, ya pusiste tus redes sociales y todo eso. Muchas gracias por su atención y que no atenta para lo que se ofrezca. Que tengan un buen día. Saludos. Punto. Y lo envías. Aquí viene un poco de la parte desagradable. Mira, vivimos en un mundo rápido, en un mundo que no se va a detener por una persona. Entonces, hay editoriales, sí, que muy amablemente dicen, Oye, muchas gracias, te revisamos, te vimos, pero no eres el candidato ideal. ¿Por qué? Porque te faltan números o no lees lo que nosotros recomendamos principalmente. Muchas gracias por tu interés. Espero que en un futuro tú corrijas esto y puedas ser candidato para colaborar con nosotros. Gracias por promocionarnos del tema. Hay unas que sí me han dicho así. Pero hay otras que, si después de una semana no te contestan, o 15 días, pon tú. Dependiendo la época, vamos a ponerlo así. Es una época laboral muy normal, no son vacaciones ni días festivos. 15 días y date por bien servido. No te contestaron, no quisieron, no nada. Adiós. Pero si son vacaciones o algo, también no te vas a poner a esperarlos. Y tampoco vas a enviar el correo en vacaciones. Mira, te recomiendo que mandes el correo en principios de año, en enero, o en principios de la segunda mitad del año, que es septiembre. Bueno, ellos revisan, sacan nuevas novedades, ven números, ven todo. Son como sus cortes de año. Entonces puede ser que te elijan para colaborar, ¿vale? ¿Qué te puedo decir? Esto es un trabajo, una chamba que a mí me gusta mucho. Me pagan en especie. No voy a vivir de los libros. Por eso tengo una vida adulta muy aparte, ¿verdad? Pero, o sea, no voy a vivir de los libros, no voy a vivir de esto que más quisiera. También hay... Esto es en colaboración editorial. También tenemos la colaboración con autores, que también es exactamente lo mismo. Ellos te van a contactar. Tú tienes todo el derecho de decirle, ¿sabes qué sí quiero? ¿Sabes qué no quiero? Pero, eso sí. Veales argumentos del por qué no. Y también, ponte a investigar de qué trata su obra. Yo me meto a Woodin saber de qué habla. Me meto a ver comentarios. Veo el género de la obra que me están ofreciendo para leer. Me he equivocado. Tú lo has visto, Dreamers. No sé si ustedes lo han visto, pero pues, gajes del oficio, ¿no? Pero, pues, ¿qué les digo? Esto es colaborar con editoriales. Tengan un espacio donde vengan libros, creo que es lo más fundamental. Háganlo desde el respeto y cumplan con su chamba. Ya después, cogerse lo que quieran con el libro y lo que sea, pero siempre desde el respeto, desde una parte cordial, por favor. Y bueno, Dreamers, espero haber contestado su pregunta y espero les haya gustado este bonito video. Si es así, manita arriba, si no, manita abajo, todo absolutamente todo es bien recibido. Todo absolutamente es desde el amor, el respeto. Por favor, por favor, el botoncito rojo, la campanita, para que no se pierdan absolutamente nada de todo el contenido que yo puedo tener para usted. No sé si haya contestado bien su pregunta o no, espero que sí. Si me falta alguna cosa o algo, pueden complementarlo con el episodio del podcast, que aquí abajito se los dejo, en la cajita de la descripción. O pueden pasar a mi blog, que también hablen en un momento de este tema. También se los dejo el link a la entrada de ese bonito tema, en la cajita de la descripción. Bueno, Dreamers, pasen a mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Pasen al blog, lo tengo completo. Pasen al podcast, tenemos de invitar a mi querido Daniel José. Les hablamos de la fila de la jaga. Tips que espero les sirvan de bastante cuando vayan para allá. Y pues, ¿qué les digo, Dreamers? Yo lo veo en los comentarios. Y ustedes me ven en el siguiente video de su canal, El Caldeo Literario. Hasta la próxima y feliz lectura.